Y una vez más, los incomparables del amor Para ti mi amor Y esto suena y dice así ¿Por qué estás triste, nena? ¿Qué te sucede, nena? Seguramente será ese amor que se fue ¿Por qué estás triste, nena? ¿Qué te sucede, nena? Seguramente será ese amor que se fue No llores, no llores por eso No sufras, no sufras por eso No llores, no llores por eso Ese amor olvidando No llores por eso ¿Por qué estás triste, nena? ¿Qué te sucede, nena? No llores, no llores por eso No sufras, no sufras por eso No llores, no llores por eso Ese amor olvidando Ya no llores nena, no vale la pena, ya no sufras nena, olvídalo Ya no llores nena, no vale la pena, ya no sufras nena, olvídalo Ya no llores nena, no vale la pena, ya no sufras nena, olvídalo Ya no llores nena, no vale la pena, ya no sufras nena, olvídalo ¡Suscríbete al canal!